Vivimos días convulsos, pero eso no impide que sigamos con nuestra actividad parlamentaria habitual. Y por eso hemos presentado una pregunta a responder por el ministro encargado del Medio Ambiente, por la que solicitamos que nos expliquen si han medido el impacto ambiental que la llegada de megacruceros tiene para la salud y el medio ambiente en Palma. Lo decimos porque la llegada simultánea de estos grandes buques no solo significa un problema de sobresaturación de personas en el casco histórico de Palma, sino que también las emisiones que realizan estos buques ponen de alguna forma en riesgo nuestra sanidad, nuestra salud. Y teniendo en cuenta que recogemos también una preocupación social que está ahora mismo vigente, bueno, pues hemos hecho o hemos realizado esta pregunta. También os quería trasladar la vergüenza que sentí ayer escuchando a María Dolores de Cospedal, a la secretaria general del Partido Popular y ministra de Defensa en la comparecencia que hizo ante la Comisión de Investigación de la Financiación Irregular del Partido Popular. No bastó con poner en duda la imparcialidad de los jueces que dictaron la sentencia del caso Gürtel, no le bastó con negar hechos absolutamente acreditados por los jueces en esta sentencia, como es que desde sus inicios, desde su fundación, el Partido Popular se ha venido comportando como una banda de forajidos, financiándose irregularmente, cobrando mordidas, con una caja B de la que también se aprovecharon algunos altos cargos del partido, sino que el momento más vergonzante fue cuando María Dolores de Cospedal, preguntada por si la persona identificada como López del Hierro en los papeles de Bárcena, era su marido, pues lo negó categóricamente, llegando a firmar, y no tendría, si no fuese por los tiempos que están corriendo en este país, no dejaría de ser humorístico que con ese apellido hay muchas personas en España y que por lo tanto no se le puede identificar. El gobierno del Partido Popular está absolutamente deslegitimado para seguir rigiendo los destinos de la ciudadanía de este país y por eso esperamos que dentro de poco podamos tener un cambio de gobierno en este país.